Ahora aquí estamos el de William Si a ella se ve bien diferente va William Se ve bien diferente todo Así que estamos visitando a William Antier creo que le terminaron de poner el piso Hace 3 días Le pusieron aquí la cerámica Anda Segu Sí, aquí todavía falta traerlo de la puerta Que ya con la cerámica Ya tiene otra medida Porque subió un centímetro Un poquitito más Aquí Le da el color Ahí donde le han ensuciado Le vamos a pintar de nuevo Creo que todavía quedó pintura Verde Ahí donde se ha ensuciado la pared Le vamos a volver a pintar Pero sí, se siente la diferencia Cómo estaba Aquí falta todavía arreglarle lo de la luz Porque le vamos a poner un poco afuera por el baño Y esto se lo vamos a pasar aquí en medio Le vamos a dar un toma Allí por la pared ¿O sería mejor en medio? O sea que Es que yo El plan que tengo es que Le voy a poner los dos Estantes que le había contado Ah, ahí va a poner los estantes La cámara va a correr un poquito más adelante Todo aquí Y todo esto debería tomar Por la ventana Abajo de la ventana Por ahí así Y otro en este lado En este lado No sería ahí por los estantes Sin dado caso Ponemos el tele También para poner el tele Por aquí si por la esquina Ajá Debería tenerlos Ni letras ni el tele Todos estos días ¿Eso no lo tiene? Ahí va a estar dentro Sí Aquí la cama Ahí la puede mover también Por si quiere estar No solo Acostado Esa es la ventaja de esta cama Pero vean aquí ya pues Rácticamente solo faltan las puertas La puerta y la ventana nada más Y abrirle el hoyo acá del agua Porque aquí vamos a abrir un hoyo en la pared Y vamos a conectar ahí el desagüe que tiene Para que el agua se vaya por acá Y va a salir en la parte de atrás Vamos a poner un tubo Para que llegue hasta el otro lado Entonces lo vamos a hacer el día de mañana Con el tío B ¿Cómo hasta dónde? Hasta como por aquí o allá En la parte de atrás Sí Sí Este Yo pensaba que ahí se iba a consumir Pero como después echaron cemento Y ya no Sí Sí ahí echamos Todo alrededor está encementado Ahí la rampa la ha servido Por ir al baño Sí hombre No ha pedido No ha pedido No ha pedido La verdad que Hasta en la temperatura y todo se siente Sí A veces distinta Que por la pared Y la llame Y en el cobre Si Como en ese lado no pega solo Ajá aquí está bien fuerte En ese lado no pega solo Es solamente esta parte de acá Y de aquí enfrente Bueno ahí están trabajando En la casa de la pal Sí mire veo Todos estos días Que yo aquí Yo si no fuera por los vídeos No me hubiera dado cuenta todo lo que pasó, lo que pasaba en la calle, lo que pasaba aquí afuera porque como yo aquí había quedado en medio enterrado así me puse a ver el video yo y ahí veía todo lo que había estado sucediendo pero me daba alegría ver que con buen ánimo hacían unas cositas a mis muchachos les gusta trabajar ayer y luego ya están estudiando los hipotes están estudiando, creo que los jueves los fuimos a traer ahí estuvo, estuvieron los bits pero con 30 o 40 minutos caminan para ir a estudiar están lejos, tienen que tirarse toda la montaña para llegar a la delicia no van en bicicleta a pie vamos no hombre a pie si es montaña si ahí es así de veredas y cosas así nada que en la calle o flamos pero a veces se rebuscan porque quieren aprender y les gusta el trabajo también si si como le digo a través de los videos me estoy dando cuenta lo que pasa no pero si la verdad que ahí quieren venir a los muchachos a verlos ya tenemos pendiente ahí el convidio ahí tenemos un montón de gallinas ahí tenemos un montón de gallinas allá afuera vamos a dar un par de gallinas que están allá afuera vamos a dar un par de gallinas que están allá afuera y hoy se va a hablar que pasa le gusta lo fresco voy a ir con cerámica pero si se ve bien diferente después de venir estar allí en en las láminas con el gran calor y hoy tiene bastante espacio porque todo esto tiene libre tiene bastante espacio yo se siente diferente hasta los ánimos suyos van diferentes si hombre si estoy cambiando un poquito si ahí faltan unas cosas que todavía le vamos a traer bueno se lo voy a adelantar le vamos a traer una de silla ruedas nuevas los dos estantes que me pidió que son los que voy a poner allá atrás básicamente eso es lo que más utilizaría lo que más me serviría porque ahí voy a meter todo todo distinto casi todo el espacio libre como tiene varios niveles y quiero ver ah pues Sandra me dijo que le llevara la ropa mañana se la vamos a llevar toda la ropa sucia ella se la va a lavar así me comentó el día jueves que fuimos le dije sí ahí comentarle a Willan de que Sandra me dijo que le llevara la ropa porque ella se la va a lavar y ya cuando esté seca pues se la vamos a traer y así que vamos a ir a traer agua también porque ya no hay agua ajá entonces ahí hay unas pilas donde va a traer agua para ah no a las pilas se va a lavar ahí hay unas pilas así a la orilla de la carretera ajá sí ajá ajá vayan esas pilas es donde donde se va a lavar ah pues ella se le va a lavar toda la ropa me dijo y ya cuando esté seca pues se la vamos a traer aquí ya que mañana van a venir los muchachos ahí la vamos a aprovechar de llevarla digamos que martes o miércoles la estaríamos trayendo ya seca sí sí me da me da pena comer pero no sé quizás ella se ha parecido verdad no si de hecho ella fue quien me dijo que este que le llevara la ropa que ella se le iba a lavar pero pues qué buen gesto de parte ahí de Sandra también de que vaya a hacer eso porque creo que toda la tiene tiene sucia no sé que tiene toda esta es la ropa sí sí todo esto lo vamos a llevar entonces el día de mañana ahí pues Sandra se la va a lavar y les comentaba después de aquí vamos a perforar ahí este un ladrillo y vamos a sacar la tubería donde va a estar el desagüe aquí pues hay que limpiarle la pila todavía pero eso lo vamos a hacer mañana también ah pues aquí he estado platicando con William y la verdad ahí se pasa entreteniendo jugando también jejeje sí paso jugando para no para no aburrir no este hay personas de que decían de que aprendiera inglés o o hiciera algo para que William pudiera ganar o trabajar desde la casa a él le gustan mucho lo que es los videojuegos y todo eso y pues me comentaba que antes había comprado una su computadora verdad y hacía como directos y él jugaba pues ahí la gente le comentaba también es otra manera verdad aparte de que se distrae conoce a más personas porque ahí uno platica con gente de todo el mundo y hacía una idea que yo tenía esa transmisión en vivo jugando no es necesario que uno pueda caminar ni ni solamente con con socializar a través de las redes si si la verdad que ahí que ya tiene bastante bastante público bastante público tenía ya así que es que es una manera también de ganarse la vida ya que hoy en día pues hay bastantes personas que transmiten así yo le digo aquí a William que ocupe Twitch ya que para la gente que juega y todo eso es como que la plataforma más si yo tengo una cuenta ya hice una cuenta ahí también bueno entonces vamos a que nos dé el usuario y todo y que decían a William pues las personas que quieran ver ahí a William jugar jajaja también es otra forma pues de ganarse la vida y en parte pues se entretiene y habla con más personas ya que ahí conoce como les repito gente de todas partes y uno puede hacer amistades desde kilómetros de distancia también si yo media vez me instalé bien le voy a empezar a echar ganas a él así que ahí vamos a apoyar a William también ahí lo vamos a estar viendo jajaja ahí vamos a estar viendo a pues ahí vamos a jugar entonces wey a mí me gusta también bastante jugar pero bueno la verdad me alegro bastante agradecer ahí a Leonardo y a todas las personas que hicieron posible verdad esta donación también a todo el grupo de personas que me ha apoyado a mí que cuando ya entregué toda la donación final la voy a mencionar porque son bastantes wey son bastantes personas las que se han unido a su causa ya le comenté a William pues se le compró esta cama que tiene varios niveles ahí dependiente de él como quiera estar como que dice silla de playa jajaja o normal lo hacía acostado y pues le vamos a traer una silla de ruedas nuevas le vamos a traer los dos estantes que le había pedido le hemos traído esa mesita o sea que veo que le sirvió si no ahí tengo todo ya si se le sirvió bastante ya le hemos puesto ya le vamos a dejar que bien la pila para que le utilice a él le ha comprado aquí una manguera para jalar el agua desde acá hasta el recipiente el cumbito que tiene ahí de agua para tomar así que solo falta lo de la luz también hay que comprar el cable porque vamos a poner un foco acá un toma ahí porque por ahí vamos a poner el tele y el otro abajo de la ventana porque la cama la va a hacer más para acá y un foco de afuera ah y el foco de afuera que es para el baño el día de mañana ahí con los muchachos y creo que una sola vez voy a ver si Christian no va a trabajar para que le ponga una sola vez lo de la luz si no solo los materiales voy a comprar y ya cuando él venga a soldar las puertas que ponga la luz de una sola vez a todos le hay a él entonces a todos le hay ha aprendido bastante tiene talento si y también pues las ganas que le pone uno de querer aprender algo diferente y algo nuevo así que entonces vamos a venir el día de mañana hay que decirle a la gente que sigan apoyando el canal porque siempre trae cosas buenas para las personas que salen beneficiadas así es bueno muchas gracias ahí a William y a todas las personas también que han apoyado acá el caso yo sé que prácticamente le hemos cambiado totalmente aquí a William lo que es el cuarto bueno ni yo me imaginaba que le íbamos a poner que le íbamos a poner piso mire William y por parte de los videos nos vio un señor que fue bueno compañero de equipo de William él estaba construyendo y tomó a bien venirle a poner cerámica así que hoy sí se ve bastante diferente la cadena se volvió grande se volvió grande la cadena empezó con una persona empezó con dos y así fue creciendo con varias hasta llegar hasta usted que me está viendo ahí en el video así es también hay una persona que le ha escrito a William que le van a mandar un tele pues ya vamos a ver primero se lo traigan porque compramos un rack que era más grande del tele que él tiene así que ya lo vamos a poder ocupar porque él anda en el carro primero Dios sí ojalá que sí bueno pues William entonces yo me retiro ahí vamos a ir el día de mañana estoy contento gente jejeje y Gracias.